Ariel Borbúa, el bubu Cuando ya no esté en tu realidad Cuando me haya ido y no me veas nunca más Búscame en las cosas que amé En el suelo que pisé Búscame en el mar Donde tanto te soñé Mira las estrellas Cuéntame entre ellas Allí estaré mirando tu destino Estaré alumbrando tu camino Hoy que estoy contigo te lo digo No hay amor más grande que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo en las noches solo mío No es lo mismo ver la luna Que sentarse en ella solo con tu arrullo Yo estaré tranquilo donde sea Solo si aquí y ahora Me demuestras que soy tuyo Verte dormida Cerquita mío Con la brisita que da tu respiración Verte dormida A medianoche Con la semblanza de estar durmiendo en paz Verte dormida Cerquita tuyo Hay un encuentro a media cama Hacia las tres Verte dormida De madrugada Semidesnuda Semidesnuda De frío Hasta los pies Fantasía Te va mojando el sueño Se hacen olas en las sábanas Voy dejándome llevar Verte dormida Estrellada Como noche Voy ganándole el cansancio Y caigo en contemplación La más hermosa del mundo Se me arrima Se despierta a mi derecha Y para mí Verte dormida Y no atreverme a despertarte Para no perder detalle Voy bajando tu perfil La más hermosa del mundo Se me arrima Esa maya es exclusiva Y para mí Dime si me va a querer Soy hombre de poco Hablar consuelo No tengo nada que ofrecer Un con un con gallo Y un lucero Y la luz en la mañana Que entra por mi ventana Cielo Y los ríos Y la montaña Y el viento Que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte El mundo Y no puedo No me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único Que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima Del potrero Y lo brillo Aranzo Canto Entre hierba Y pasto Soñaremos Y de tanto amor Mi cuerpo Hará de tu vientre Lo que espero Un retrato De tu cariño Te quiero Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo? Si no es que tu cariño Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar al fondo mi delirio Platicar tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin sensar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Llévame Hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar A ser pa' en tu nido Me ale Dentro de mis sentidos Si para ver Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar tu nombre nada más Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin sensar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre En blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Yo he sido un seductor Inflacable Cansador Con palabras lisonjeras Te hice el revés al amor Repitiendo la actuación Te hice una vil picaflor Lo que solo había sentido En mi alma la pasión Y ahora que Ahora que Ahora que llegaste a mí Con tu forma de ser Has hecho en mi vida Ha nacido en mi el querer Yo cambiaré por ti Y nunca más seré Como un perro vagabundo Que ande en busca del placer En la mujer Yo cambiaré Para ti Para ti Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No, no habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Ni aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar No, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor llenan el mundo La que más amor me dio Que me amaron mucho Sin tu saberlo Fuiste quien más amé Esta canción tiene un triste final Y yo no sé si la vuelva a cantar Tiene que ver con el ayer que viví Y que quisiera poder olvidar No, no es culpa tuya mía Es esta manía de ponerme Sentimental Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor llenan el mundo La que más amor me dio Oye como tiembla el alma Gritando Entre todas las que pueden decir Que me amaron mucho Sin tu saberlo Fuiste quien más amé Que yo Como tiembla el alma gritando Fuiste quien más amé Yo Como tiembla el alma gritando Que tú eres La que más amor me dio Como tiembla el alma gritando Fuiste quien más amé Yo Y al no estar amor a mi lado Se me hace añicos el corazón Como tiembla el alma gritando Fuiste quien más amé Yo Escucha como tiembla Escucha como grita El sonar de mi alma Que es mi voz Y es así Como tiembla el alma La que más amor me dio Que entre todas las mujeres Que entre todas las mujeres La que más amor me dio Fuiste la que me llenó De divinos placeres La que más amor me dio Y es por eso que digo Que tú eres la que Más amé yo Más amé yo Más amé yo Fuiste tú Más amé yo Más amé yo Más amé yo Sal sabor Más amé yo Más amé yo Más amé yo Más amé yo ¡Allé! Más amé yo Más amé yo Más amé yo Fuiste tú Fuiste quien más amé yo Entre todas las que puedan decirlo Fuiste quien más amé yo Contra de este amor Esta canción yo te brindó Fuiste quien más amé yo Que eres tú sin duda La que más amor me dio Fuiste quien más amé yo Oye como tiembla el alma Y lo que dice mi voz Fuiste quien más amé yo Fui más amé yo